¿Qué necesidad tiene mi papá? Estaba lavando su coche y ahora resulta que está preso por algo que ni siquiera hizo. A través de medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer que el actor Héctor Parra se encuentra en las instalaciones de la policía. Esto por el presunto acto íntimo que realizó en contra de su propia hija, quien es menor de edad. En octubre del año pasado, esta jovencita interpuso una declaración en su contra. Y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Por ahora, Héctor se encuentra en el área de internamiento donde está alejado de toda la población en general. De igual manera, la hija mayor de Héctor, Daniela, rompió el silencio ante las cámaras de medios de comunicación para poder darle todo su apoyo a su padre, el cual está inmerso en una serie de declaraciones interpuestas por su otra hija, Alexa Parra. Durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, Daniela subrayó que su padre fue llevado sin haber tenido una notificación al respecto de las declaraciones que tiene en su contra. Daniela quiso abogar por la inocencia de su padre. Entre lágrimas, la hija del actor mencionó que está muy sentida con su hermana Alexa, asegurando que su padre no debería de estar pasando por esta situación. ¿Por qué mi papá tiene que estar pasando esto cuando mi papá ha sido el mejor? Daniela mencionó que es el mejor papá no solamente para ella, sino también para su hermana Alexa. Ella también agregó que no es justo que su padre fuese agarrado de esa manera. Además, ella lamentó no haber podido hablar con él antes de todo lo que sucedió en la tarde del martes. ¿Qué necesidad tiene mi papá? Estaba lavando su coche y ahora resulta que está preso por algo que ni siquiera hizo. En esta misma entrevista con medios de comunicación, Daniela agregó que ella, junto con una amiga del actor, están bien al pendiente de toda la situación. Además, no quiso despedirse sin asegurar que le tiene muchísimo sentimiento a su hermana Alexa y a Ginny Hoffman. Por si fuera poco, dijo que no reconoce a la mujer en la que se convirtió su propia hermana. Con sus propias palabras, ella mencionó. Esa mujer que está ahí no es mi hermana. Yo no la conozco. Mi hermana se quedó en el pasado. Para casi finalizar con la entrevista, Daniela comentó que Alexa sabe perfectamente cómo es su papá. Cómo él ha fungido esa figura paterna para ambas durante toda su vida. Y que precisamente por esta misma razón, él no debería de pasar por este percance. Ella sabe cómo es mi papá. Tengo mucho coraje con ella y con su madre. Para finalizar, ella aseguró que su papá es inocente. Que todas las personas que lo conocen saben que es incapaz y que además se lo llevaron a la fuerza. A través de medios de comunicación se ha dicho que Daniela es el testigo presencial más grande que hay. Ya que ella durante toda la vida estuvo viviendo en carne propia absolutamente todo. Estoy 100% segura que no se va a quedar así porque voy a poner todo de mí para que esto no se quede así. Daniela expresó que ella tiene todos los recuerdos familiares y vivencias que tuvo con Alexa y su padre. Por lo tanto, nadie puede venir a contarle una historia que no es cierta. No te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.